Bienvenidos a tu canal de flores y detalles eternos Rossini, hoy vamos a hacer una rosa más con una técnica muy fácil, no nos va a tomar mucho tiempo, así es que voy a pasar a darles todas las medidas que vamos a utilizar para cada pieza. Usaremos cinta satinada para hacer nuestros pétalos, su medida es de 4 cm de ancho por 8.5 de largo. Mientras para los cépalos, nuestra cinta va a ser de 2.5 cm de ancho por 5 de largo y para las hojas usaremos dos piezas que va a medir 2.5 de ancho y de largo va a ser 5.5. Esas son todas las medidas que vamos a utilizar para cada pieza de nuestra rosa, así es que vamos a comenzar a hacer nuestra flor. Lo primero que vamos a hacer es nuestro pétalo, para eso vamos a coger y doblar de esta manera nuestra cinta. Por acá vamos a sellarle con mucho cuidado, no te vayas a quemar. Y también este lado de la misma forma. Nos va a quedar de esta forma y ya que tenemos sellado vamos a coger nuestra cinta, doblamos así y jalamos hacia adelante. Nos va a quedar de esta manera, en este lado vamos a hacer esto para que sea mucho más bonito nuestro pétalo. Y en esta parte baja vamos a sellar o también pueden pegarlo con silicona, ustedes deciden cómo lo hacen. Así nos va a quedar nuestro pétalo y de esta manera haremos 18. Ya tenemos los 18 pétalos, ahora vamos a armar 4 tiras, para eso vamos a pegar nuestros pétalos uno por uno colocando silicona en este lado. Nos va a ir quedando de esta forma, pégalo tus pétalos bien juntas. Vamos a hacer una más de esta forma, con 3 pétalos una segunda tira. Acuérdate que tienes que pegar bien junto tus pétalos, si tú lo vas a pegar un poco separados no te va a quedar muy bien tu rosa, pues va a depender bastante de cómo armas tus tiras y cómo lo hiciste tu pétalo. Aunque hacer tus pétalos es muy fácil, entonces va a depender más de cómo estás pegando tus pétalos. Tiene que ser así de juntas, ya tengo mis dos tiras, ahora vamos a hacer una tercera tira con 5 pétalos y la última que va a ser con 7 pétalos. Una de nuestras tiras con 3 pétalos vamos a dejarlo porque vamos a cubrir con esta la punta de nuestro alambre o brocheta. Y la segunda vamos a unir los extremos de esta manera. Esta nos va a quedar de esta forma. Ya tengo mi tercera tira con 5 pétalos, también vamos a unir los extremos. Nos va a quedar así de pequeña como pueden ver, con esta vamos a armar nuestra rosa. Volvemos a repetir el paso, esta vez con 7 pétalos. Esta es nuestra última tira con 7 pétalos y así vamos a tener 4 piezas para armar nuestra flor. Y son estas de acá, de pequeño a grande. Con esta pequeña tira vamos a cubrir por completo la punta de nuestro alambre. Este es el alambre que voy a utilizar, alambre galvanizado. Si ustedes gustan también pueden utilizar brocheta ya dependiendo de cada uno. Ahora voy a colocar mi silicona en este lado de acá de mi tira. Y con esta vamos a cubrir por completo la punta de nuestro alambre. Así me va a quedar, vamos a presionarlo muy bien. Después vamos a ir uniendo de pequeño a grande. Por aquí como es pequeño el agujero voy a colocar mi silicona en esta parte, pero a la hora de unir estas dos piezas tienes que tener cuidado de no embarrar con silicona tus pétalos. Para eso yo lo voy a abrir de esta forma. Lo abrimos, lo vamos a pegar muy bien, acomodando como siempre para que nuestra rosa nos quede bonita y bien armada. Esto nos va quedando de esta forma. Ahora vamos a pegar nuestra tercera pieza, pero ya en esta ocasión vamos a colocar silicona por este lado. Como ya es un poquito más grande nuestra tira, ahí lo colocamos silicona y vamos a unir estas dos piezas, siempre acomodando muy bien. Lo mismo vamos a hacer con esta última tira. Por aquí vamos a colocar un poco de silicona para que después no se desarme. Ya terminamos con nuestra rosa que nos va a quedar de esta forma. Está bien hecha, bonita. Si quieren hacer rosa más grande pueden agregarle una tira más, pero en este caso van a utilizar nueve pétalos. Ya eso dependiendo de cada uno de ustedes, como quieren hacer sus rosas, entonces vamos a pasar a hacer nuestro cépalo. Para nuestro cépalo vamos a doblar y sellarlo en este lado. Y hacer nuestro cépalo es muy fácil, simplemente tenemos que cortar de esta manera aquí y también la punta nos va a quedar de esta forma. Y luego terminamos sellándole para que no se deshilache. Vamos a hacer que se doble un poco hacia atrás. Listo. De esta manera haremos cinco piezas. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en este lado nuestros cinco cépalos. Tienes que pegarlo acomodando muy bien uno por uno, como siempre lo hacemos. Y pues la idea es cubrir este espacio de acá para que no se vea de esta manera. Como pueden ver ya casi está terminada nuestra flor. Ahora solo nos faltan las hojas para darle un acabado mucho más bonito. Entonces vamos a hacer las hojas. Para nuestra hoja vamos a utilizar dos piezas y lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas en un alambre. Ya tenemos. Ahora vamos a cortar esta pieza en forma de hoja. Ya tenemos nuestra hoja, nos va a quedar así. Ahora lo vamos a sellar y por nada te saltes este paso porque así no se va a deshilachar tu cinta. Cubriremos con cinta floral nuestro alambre. Ya tenemos nuestra hoja. Así vamos a hacer dos más para armar una pequeña ramita. Estas son mis dos hojas. Vamos a unir estas dos piezas por aquí. Ya tengo mis ramitas. Tú eres libre de hacer cuantas deseas. Yo voy a hacer dos ramitas más dos hojas. Ahora simplemente nos falta unir las ramas con nuestra rosa. Luego vamos a comenzar cubriendo con cinta floral nuestro alambre. Y vamos a ir uniendo con las ramitas nuestra rosa. De esta forma, mientras vamos cubriendo con cinta floral. Esto haremos hasta terminar de unir con todas las hojas y ramas que hemos hecho y así terminaremos hacer nuestra rosita. Ya tenemos nuestra rosa. Ahora simplemente vamos a acomodar esta de acá para que se vea mucho más bonito. Y con esto tendremos una hermosa rosa eterna que hemos hecho con una técnica súper fácil como lo vieron. y pues se ve así de bonita. Como pueden ver las hojas les da un acabado mucho más bonito a nuestras flores eternas. gracias por llegar hasta aquí. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos tutoriales. Y si ya estás suscrito muchas gracias por tu apoyo. Déjame en los comentarios qué te pareció esta hermosa rosa y nos veremos en otro tutorial que subiré en unos días.